¿Me estoy comiendo un comercial o qué? ¿Me estoy comiendo? ¿Me estoy comiendo? ¿Me estoy comiendo un comercial o qué? 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 ¿Me estoy comiendo un comercial? ¿Me estoy comiendo un comercial o qué? 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 ¿Me estoy comiendo? ¿Qué? al lado son dos altos para que me quede a gusto 25 al 124 son 24 más 5 son 29 este salto tiene que durar 29 yo creo que tendría que hacer todo esto de nuevo toda la animación lo voy a dejar así por ahí oh checo como se hacen bien te voy a... para que veas como queda la animación o sea los altos los voy a dejar así quietos pero para proseguir voy a dejar porque si no vas a nunca acabar ok esto ahorita voy a saber algo muy lindo de esto que es que puedo poner muchos kirbis a ver pum 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 corre 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 salta me quedo como lardo mirando porque hay otros kirbis y ahorita los voy a integrar espérame tantito que me están hablando acá no 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 menos 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 no, 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 espera, maldita animación, espérame, ahí está, es que se me está adelantando, eh, ok, los kirbis deben de estar aquí, en esta animación exacta, aquí deben de empezar a reaparecer, entonces, lo que voy a hacer, los kirbis no deben de estar ni siquiera moviéndose, debe meterles parpadeos y esas cosas, pero tampoco tengo tanto tiempo, eh, clic de salto, correr, deslizarse, escenarios, estoy haciendo bolas, yo solo aquí, eh, entonces, cuando kirbis se asome por aquí, este kirbis va a aparecer, para eso, le coloque una interpolación de movimiento, por alguna razón no lo puedo colocar, ahí está, junto con el escenario, que tenga el mismo movimiento, entonces, agarro el escenario, creo que es este, tengo dos escenarios, una es una copia del otro original, ¿cuál es el original? ah, que es, es que la copia es la que se, es extraño, porque la copia es la que está escrita como original, y la original es la que está escrita como copia, no sé por qué, a ver, agarro esto, hay una opción para copiar, movimiento, aquí está, copio movimiento, se lo integro al kirbis quieto, el que tú ves que parece que se está deslizando por la orilla, a ver si se alcance a ver, aquí está, pegar movimiento, o no se 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 o no se, se debe avanzar a xasar y pe she electrico, pero, hoy uno, no quiero que ellas, aquí, aquí, porque todo debería de estar aquí, debería de estar acá no, 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 no no, no, a donde vas siempre me ha da riz las las reacciones del del programa cuando ve que no puede hacer algo como de enloqueza su thanks aunque no quiero que haga eso � Es que el escenario también empieza hacia atrás Ahí está Ya se mueve junto con el escenario Hasta que llegue aquí Porque cree que tiene que llegar al otro punto Ah, es que Tiene como objetivo irse de la misma dirección Todo lo que tengo que hacer es alargarlo Ah, quitarle este Ay, creo que no puedo Esto es malo Muy malo Voy a cortarle el movimiento para que no me haga el desastre Entonces lo que me conviene hacer Es que desde que aparece una cámara Que es aquí Ponerlo O ya Quitar muy llanto No necesito de nada Y jalarlo hasta acá Ok Ok, a ver Pokémon de llanto Ok 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 Tarkiru está mal posicionado Tarkiru está mal posicionado Ya vamos a hacer que pase aquí Ok 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 Otra vez que hago un escenario de movimiento Se me hace bien molesto Tengo muchos problemas con la animación del resto de los escenarios Porque todo se tiene que mover Es un tiempo que lo quiero Ok Ya puse uno bien Me faltan los otros Quiero que sean tres para que entre los tres se hagan una Una torre De hecho ahí voy a parar la animación Porque ya Ya pasó mucho tiempo y no quiero que tarde mucho También anda a irregular la transmisión Bueno Vamos aquí Ok Ok Le voy a quitar la interpolación Y Contrace 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 Ok No voy a hacer eso Ah Duplicar capa Vamos a llamarle Kirby 3 Y A esto le vamos a llamar Insertar capa Eliminar capa Copiar capa Capa ¿Dónde está el cambio de nombre? Ay Dios Se me olvida que esto no es otro programa Kirby 2 2 Se me olvida que esto no es otro programa Y al Kirby principal le voy a llamar protagonista para no brincarme con los Kirby's Ah no es que están divididos Es cierto Es cierto Entonces voy a hacer una carpeta para poner que es el protagonista Lo que haga Insertar Cortar Duplicar Insertar Eliminar Aquí está Protagonista Vale Voy a poner prota Me va a flojear Ok Dentro de él voy a poner al Kirby Terminando Y saltando Ok Dentro de él voy a poner al Kirby Esto es nada mas para no brincarme porque voy a poner 2 Kirby's De hecho me hubiera convenido mas dejar el salto congelado y dos animaciones donde saltas pero No Ya está demasiado tarde Bueno aquí va un Kirby Y ahí va el otro Kirby Al otro Kirby le tengo que poner la animación de 0 O sea desde el principio O no se Deja de ver como queda y te digo como Si funciona Ok aquí ponemos otro Kirby Un ladito al otro Bueno Al final te voy a intentar ver si se puede poner la animación Para que la veas Ok Ya con esto Si lo voy a dejar por hoy porque quiero hacer otras cositas Bueno la verdad que quiero hacer esto Ver algunas cosas detrás de cámaras Por así decirlo Para ver como se hacen cosas Como por ejemplo como poner diferentes animaciones usando Diferentes clips de película y detallitos así A ver voy a guardar Voy a Exportar 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 imagen Exportar película Ah un GIF Exportar un GIF Exportar un GIF Ah no 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 es que si exporto GIF se va a poner bien pesado Ay perdón Y que no debo de poner en la computadora problemas Cuál es el horario donde haces directos O lo haces cuando quieras Bueno esto lo voy a escribir para que no te pierdas lo que digo Lo hago cuando quiera Tendría horario Tendría horario Pero No manejo mi horario En su totalidad Así Cuando es Oportuno Ojalá Ojalá Pudiera hacerlo cuando quisiera Si pudiera hacerlo cuando quisiera Para que me vieras todo el tiempo Mmm Bueno Ahí esta el GIF Ah Ah ya se que voy a hacer Ay Inteligente me pegue en la En el auricular Ok Saltan No me explico porque el 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 Kirby Ay desaparece Ah es que sigue la animacion No me explico porque Osea si tienen clip de película ambos Porque no se muestran cuando yo estoy haciendo esas cosas Porque tiene que ser exactamente cuando ya termine todo el trabajo Y tengo que procesarlo porque Ya en ese punto ya es una Descompostura Es un problema fuerte ya tener que Estar viendo como queda Ahorita vas a ver a lo que me refiero A ver voy a cortar el escenario para que se vea corto Y voy a intentar Si el clip de película tarda mucho en cargar No lo voy a hacer Voy a hacer un clip de video Pero también Para que te lo lleves En el sentido de que puedas verlo Y veo que hay otros detalles Como por ejemplo este Kirby que parece que se divide en lugar de De colocarse A ver déjamelo modifico Me molesta verlo asi A ver señor Kirby A ver no Fuera 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 la animacion Usted es un rebelde verdad señor Kirby Porque le encanta estar animado en posiciones fuera del sitio Ya con eso tuvo para desincronizarse Ahorita lo recomodo Ya con eso tuvo para desincronizarse Cuando uno no tiene mucho conocimiento cometo muchos errores pero muchos y fuertes Eh Le ponemos play ok Va a ir aqui corriendo Y aparecen los dos Porque Diablos Aparece uno Fuera del sitio Si le dije que no lo hiciera Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Ok tengo que poner que aparezca ese antes No quiero que se deslice No quiero que se deslice No quiero que se deslice A ver Entonces A ver A ver Ya con eso deberia quedar solucionado Eh? Aqui tengo problema Por que? Cuando yo lo muevo Yo se que obviamente tu no sabes por que después no esta No tienes nada Nada que ver con el asunto Pero Yo me lo digo a mi mismo como quejandome Por que? Cuando Yo muevo Un frame En lugar de quedarse quieto Se mueve para otra direccion Yo creo que voy a tener que iniciar otra vez esta animacion de cero Voy a tener que ser independiente No vuelvo a hacer copy page de De la primera A ver Voy a quitarsela A ver Aqui va bien Luego se descarrila como un chico adolescente en sus epocas de gloria A ver Si tengo que quitar la animacion de volverse la pone Si tengo que quitar la animacion de volverse la pone En este punto En este punto Algo estoy haciendo mal de seguro Pero no se que Debe estar aqui Entonces seria asi En mi logica quedaba que sigo funcionar eh? Que conste Que conste Youtube A ver Es mas largo Me da risa como de Aparezco exactamente aquí Aunque no me lo pediste Y luego cuando aparezco en escena Ah, me acomodo Y me voy muy lejos No sé si este programa Tenga algo como para decir Sigue el escenario o algo así Pues lo que hay que quitar el movimiento Ah, le quité el movimiento Le he equivocado A ver A ver, a ver, a ver A ver Intento controlar este paratejo Pero no me deja Oh, tranquilo chicos Tranquilo Ok, esto es como la velocidad Voy a añadir aceleración Simple Media Espera, aceleración significa que Ah, si voy a ir más rápido No, entonces no Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Bueno Que me está sacando de aquí Shokirby Me está sacando de aquí No sé si yo sé Que lo está echando a perder A ver Vamos de nuevo por fuera Quito el movimiento Espera, ¿Quién es el que está Mandando a la fregada En la animación? ¿El Kirby 1 o el Kirby 2? Es el 2, ¿no? A ver Ah, inmenso Le pude copiar fotogravo Copiar movimiento Pegar movimiento Ok, ok, ok Ya, ya va con el escenario Nomás que se está moviendo Un poquito más rápido O sea, debe ser por la extensión De tiempo extra que tiene Y de manera muy sutil Se va acercando al otro Kirby Supongo que es porque se extendió Sí, debe ser porque el movimiento Final tiene que estar Está pegado Pues si no No debe estar pegado No es que esto sea difícil Que la verdad Yo estoy viendo Como le hago Ok Entonces Esto comienza mal Porque realmente No debe estar aquí Debe estar acá Pero se ve mejor Que esté de ese lado Así que lo que voy a hacer Es que la parte final Donde esté el segundo Kirby Se vaya a parar a la derecha En el movimiento Aquí ya no debe estar con él Debe estar aquí Donde empezó Tengo que anotar la coordenada Para saber Donde está en el primer momento Bueno Es lo más natural Que voy a lograr hacer Ok Voy a guardarlo Voy a Exportar Como Vamos a ver Como se exporta Como vieja Me interesa Saberlo O mejor no Porque ya vi Que está tardando mucho Mejor como Película Secuencias JPG Me la juego Porque me puede trabar La computadora Se me va a congelar La transmisión No te asustes Es que nomás Estoy guardando Ay Que no se me traba Que no se me traba Que no se me traba Ahí está Ok Ahora te voy a mostrar Lo que es la animación Oh Damn Me equivoqué Le puse GIF Y se transmitieron Todas las imágenes Ya me había pasado Esto antes Y no sé Que me pasó Que se me olvidó Bueno Ahorita arreglo eso Ay Que fail soy A ver Como video No De hecho ya Como Es que si hubieras visto Lo que acaba de pasar Te hubieras reído No Es que no quiero Por vergüenza A ver Película SWF No hay Forma de que Manitimpreta esto El programa Es ¿Dónde lo guardo? Aquí Kirby Animación Kirby Dos Ahí está Ahí está Ahora sí Vamos a poner Ahí diablos Espérame Para que se te sea Más cómodo Voy a quitarlo El tiempo extra Que tiene La animación Es que tiene Un tiempo extra Porque tiene Un escenario Metido Hasta el fondo Y para que no Se te haga feo A ver Vamos a poner esto Vamos a chicar esto Y ya Ahí debería terminar La animación Sin que los Kirby Desapare Dice eso Creo que acabo De meter La pata No sé Por qué La La Interpolación Cuando tú La estiras Más de eso Te ayuda algún día A ti Si tú Extiendes La La imagen O la animación Intenta como Compensarla Y te la tira mal O sea Hace que Se retrase De hecho Yo creo que Esa modificación En lugar de ayudar Perjudica un montón Seguramente Debe haber Alguna manera De compensar La velocidad A ver Aquí ya empezamos Mal Es que el problema Es que estoy haciendo El video cortado Y al hacer El video cortado Al extenderlo Más Tengo que extender También Más Las animaciones Y al hacer Eso Se deforman Se deforman Movimiento O sea Tengo que Volver A quitar Y volver Volver A poner Y volver A quitar Y volver A poner Cada vez Que le Tenga Que modificar Si lo Dejo Ya tiene Que estar Bien puesto Y termina La animación Por lo tanto Quiero que Tiene que Estar Aquí Donde Comenzó No entiendo No entiendo Por qué La animación Se retrasa Porque se queda Porque se queda Quieta Eso es lo que No entiendo Y si lo acelero Y si lo acelero Por alguna razón Por alguna razón Cree que aquí Acaba la animación Me da Entonces lo que Tengo que hacer Es verificar Cuando se para Y colocarlo Ahí Y hacer que Ya no se mueva Ahí está Aquí la animación Se para Se está Llegando Aquí Listo Ahora que ya sé Que se para Entonces todo Lo que tengo que hacer Es halar Al monigote Este Y cortar La animación También Ahí está Aquí Entonces lo que hago Es Quito el movimiento Precisión Insertar Fotograma Insertar Quita Y invertir Fotograma Cortar Fotograma Borrar Insertar Fotograma Quitar Insertar Precisar ¿Dónde está Para detener Movimiento? No entiendo Yo El por qué Dividir movimiento Me lo quita Aquí está Ok Y se para Exactamente Aquí Ya sé Donde está Se va a ver un poco feo Pero puedo hacerlo Ok Dividir movimiento Ya me va mejor el directo Ya Ah Pussussussusss Me gustaría tener chat aquí al lado Pero cuando uso el programa Me lo quita de la ventana Ok Y ahora sí Todo lo que ocupo hacer es que de aquí a aquí La animación ya esté bien colocada Ok Ya estoy ya loquito ¡Gracias! Y ahora Que ya arregle esto Estaba aprendiendo mucho Insertar, crear Ah pues Crear interpolación de movimiento Y Dividir el movimiento Ahí está Ahora si Ahora agarramos el segundo Que es este Que no va a aparecer Hasta aquí A partir de esta animación Ok Aquí está bien Entonces lo que hacemos Cuando ya está aquí Este es la misma posición que debería estar Con el punto de referencia que tenemos Igual aquí está para ver si voy a no ver ni jota Ahora si Se nota que desaparece Pero no es tan grave Ay que Inteligente No lo puse exactamente En el punto Ahí está listo Ya se colocan un poco mal Pero Comparado con como está ahorita Está mucho mejor Ok Abramos este Lo llevamos hasta aquí Maldito papel Seguro que no me va a saber Ni nada Y Creo que ya está Si Ahí está Ya Todo lo que ocupo hacer es nomás Ahí se termina la animación Este lo hago un poquito más chiquito Y ahora si Lo pongo a guardar Lo pongo Película SWF Lo pongo encima del otro Y listo Tengo que borrar un montón de cosas Chatarra que puse ahí de accidente Ahorita te la voy a mostrar para que veas Por fin Se pude tantas veces de decirlo Por fin Voy a usar La ventana que estoy usando ahorita Para La Animación Meta Seguidores Jefes Captura de pantalla No porque No quiero Ahí está No te la armes Es nomás que estoy quitando una cosa Para poner otra Eso no era necesario No debías de ver eso Fotos A ver Espérame Se llama Películas y TV Aquí está Ah que milagros El Open Broadcast No lo detecta Van a darle unos aplausos Al que creó el programa Nomás tres cosas Cuatro detecta Y todo lo demás Le tiro a la basura A ver si puedo hacer algo Si lo sé Fue accidente Sé que los saltos Se ven muy Antinaturales Pero Mira ya viste El primer salto Lo hizo bien Este es el salto Que hice con la animación Uno Bueno Bien Sería mucho hablar Pero Se ve mucho mejor Que el otro Para de ninja El Kirby De hecho Como el Kirby original Ahí es un salto normal Ahí es un salto ninja El Kirby original Cae de cabeza Pero no tengo No voy a poner esa animación Por eso se ve raro Cuando caiga así Eso ya sería cuestión De estar los Modificando Los archivos Bueno No nos archivo Las animaciones Me da Cueco Los dos Se quedan Ahí quietos Bueno Pues ahí Está la animación ¿Qué te parece? Dinosync La animación Bueno Se lo tengo Que escribir Aquí No sé Ni siquiera Si Con tanto Tiempo Retraso Tengo A ver El salto ninja Segre Tiempo Tiempo Gracias. Bueno, ¿qué cuánto tiempo ha pasado? Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver.